Música Y desde Temisco, para todo el mundo, con amor, sus amigos del Faro Música Nuestro trabajo es trabajar con jóvenes, con niños, con adultos Y hemos encontrado un gran talento, basado en todo nuestro alumnado Encontramos un gran talento, el cual nos llevó a la idea de conformar esta gran agrupación Que se llama El Faro, y de verdad, que gran talento tenemos en Temisco Nunca pensé que iba a llorar Minos por un amor, minos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Son jóvenes talentos que vienen de diferentes puntos del municipio de Temisco y que están dándolo todo en este momento. Y en ciertos aspectos también me fui dando cuenta de la facilidad que tenían para ciertas habilidades motrices. De esta manera los fuimos encauzando hacia ese punto en el que están ahorita. La agrupación de El Faro está conformada por niñas y niños de entre 7 a 13 años y en este grupo se ve reflejado el trabajo y la dedicación de sus profesores, directivos y padres de familia. Son ocho integrantes y tenemos bajo, batería, dos pianos, dos voces, el cuiro y ya. Los géneros que tocan ellos van desde el rock, estamos incursionando en las rancheras, las norteñas, tocan un mambo, ese es nuestro mayor reto. Bueno, principalmente la invitación era para los niños de aquí del municipio, pero es totalmente abierto. Pueden venir los municipios aledaños, como tenemos niños de aquí del municipio de Cuernavaca, porque estamos muy cercanos al municipio de Cuernavaca, que también se han acercado, o vecinos que han venido de aquí de Zapata, de Tesoyuca. O sea, las puertas están abiertas para que se acerquen todos los niños. Pero sí tenemos los instrumentos aquí necesarios para dar luz a ese proyecto. ¡Qué gran talento tenemos en nuestro estado! Su música es una pincelada más para el color de Morelos. ¡El cuaro! ¡Suscríbete al canal!